¿Qué le diría a un hombre que piensa que educar a una niña es una pérdida de tiempo? Me preguntan qué le diría a un hombre que piensa que educar a una niña es una pérdida de tiempo. Lo primero, lo explicaría acerca de una palabra muy sencilla y muy poderosa, que se llama dignidad. En los términos más simples, la dignidad reconoce que todas las personas somos igualmente valiosas. En particular, hombres y mujeres somos igualmente valiosas. Y si nosotros nos reconocemos como igualmente valiosos, podemos hablar de derechos. Derechos de las personas, de derechos de los hombres, de derechos de las mujeres, que reconocen nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero no reconocen. Y si nosotros tenemos derechos, entonces tenemos una ruta que nos conduce a la libertad. La libertad de expresión, la libertad de ser, la libertad de construirnos como seres humanos en esta sociedad. Y en una sociedad donde las personas somos libres, pues es una sociedad donde se puede hablar de bienestar, de un mejor vivir. En términos sociales, económicos, culturales, en todos los sentidos posibles vivimos mucho mejor. Por lo tanto, para alcanzar ese vivir mejor, partiendo de la dignidad, hay, para mí, un vehículo. Y ese vehículo se llama la educación. Si nosotros no educamos a una niña, no hacemos de nuestra sociedad una sociedad digna. No hacemos de nuestra sociedad una sociedad libre. No hacemos de nuestra sociedad una buena sociedad. En resumen, una niña que no se educa es un fracaso de la dignidad del espíritu humano. Todas las niñas tienen que ser educadas. No hacemos de nuestra sociedad. No hacemos de nuestra sociedad. Gracias.